Venimos a saltar, queremos contemplar y a una voz cantar que eres poderoso dios Ven amado rey, lucha en este lugar, mi alma hambrienta está de tu presencia o majestad Buenos días, yo me estoy preparando ya un delicioso cafecito Quiero rendir todo el día Me voy a preparar un jugo también y un sándwich porque yo tengo que ir almorzada a la iglesia Porque ya solo hay pan dulce y eso de lo dulce es mucha diabetes Miren mis greñas sin razón Y ahora tómelo arreglo a ver que tal queda Que padre, pero me gusta que está chiquito y no pesa Y al rato crece un poco más, me pasé de corte Me lo voy a emparejar aquí Buenos días, yo me estoy tomando ya mi café Me voy a preparar un sándwich y voy a arreglarme ya Porque ya está de paradería en la iglesia y así empieza mi día Ay disculpen la cara, pero es que me acabo de levantar y es la única que tengo Nos vemos en un rato más No me voy a preparar un poco más Si, me voy a preparar un poco más ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!